Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso toca hablar nuevamente de los refuerzos Augusto Lotti y Ramiro Carrera. Ya hicieron sus pruebas médicas, todo salió bien y tuvieron una pequeña práctica en las instalaciones de la Noria. Una práctica que de momento no cuenta con toda la plantilla ya que los jugadores irán llegando a partir de mañana. Digo los jugadores porque bueno, hay futbolistas que están en el mundial y evidentemente se irán incorporando conforme vaya terminando su participación en Qatar 2022. Y van a ver sinceramente, el día de mañana que empiecen a llegar los futbolistas, se van a empezar a definir muchas cosas. Hay futbolistas que terminan contrato, hay futbolistas que también tienen algunas ofertas para salir del equipo. Se tendrá que analizar qué se va a hacer con estos futbolistas. Tavo, uno de esos futbolistas que aparentemente parecía que salía del equipo, ahora mismo la situación da a entender que Cristian Tavo se va a quedar en Cruz Azul. Y por ejemplo, futbolistas como Iván Morales que él mismo menciona que le gustaría cumplir su contrato con Cruz Azul y que está feliz en Cruz Azul. Bueno, parece ser que el futbolista podría dejar a Cruz Azul en los próximos días. Renovaciones pendientes, vamos a ver qué pasa con el Shaggy Martínez, vamos a ver qué pasa con Ángel Romero. Un Ángel Romero que en los últimos días se está tambaleando mucho su situación. Ya no hay tanto interés por parte de Boca. Si bien es cierto, tiene ofertas todavía Ángel Romero, pero ahora mismo la situación está en un momento bastante confuso. No se sabe todavía qué va a pasar con Ángel Romero. Déjame en los comentarios, tú querías con Ángel Romero, ¿lo renuevas o lo dejas salir de Cruz Azul? Como comentábamos anteriormente, no, si Ángel Romero se va de Cruz Azul por mucho que llegue una oferta por el futbolista, Cruz Azul no tendría ingresos de absolutamente nada. El futbolista termina contrato y saldría libre, no dejaría dinero en Cruz Azul. Ahora bien, también en Cruz Azul hay futbolistas que se tratan de ganar un puesto, no algunos futbolistas que llegan de algún préstamo. Pero como mencionábamos, todo esto se irá solucionando en los próximos días, ya que el Potro Gutiérrez tenga a los jugadores para los entrenamientos, que se empiece a analizar más o menos cómo va a ser el esquema del equipo. Eso se irá viendo más adelante. Pero no sé, lo de Lotti, si no, personalmente no. Así que nada, ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós.